Cuánto daño me ha hecho Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa Que sufra, que sufra Que llore, que llore Para el daño que me causó Ahora todas las manitos arriba ¡Mándale cumbia, ché! ¡Bueño! Cuánto daño me ha hecho Con mis sueños pierdo Cuánto daño me ha hecho Mi cariño tuvo Cuánto daño me ha hecho Con otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Esa malvada Que pague el daño que me causó Tus manitos arriba ¡Para, para, para, para! No vine solo esta noche Está Sergio y los reyes de la cumbia Vengan atención a los muchachos Que están presentes esta noche Todos los domingos Estamos en la pantalla de Canal 12 Y para ustedes, chicos Las bailarinas de Telemusica ¡Venga, ché! Escuchá, escuchá, escuchá Todas misioneras, eh Tenemos a Carla, Alexa, Caro, Valeria, Rocío y Cintia Che, si sabrán el pasito de volcán ¿Cómo? Obvio que sí ¡Vamos! Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Que sufra, que sufra Que llore, que llore Que pague el daño que me causó ¡Manitos arriba, ché! ¡Venga! ¡Bueno! 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 Como yo enamorarte a ti, ya no quiero, ya no quiero tus mentiras Y el amor que me has dado a ti, no menos tu hipocresía, mi vida Por ti te conozco yo, y te estoy en la vida de mi sentimiento Y que mucho nos amamos, y causaste mi sufrimiento, lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, recuérdate del amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de ti Vete de aquí, de mi lado, que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete ya ni a mi madre de aquí Seguro que sí Sí, sí, sí Muchísimas gracias Ah, bueno Robert ¿Qué pasó, qué pasó? Te llamaron ¿De dónde? De posada A ver, para, 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 parece que sí, eh Para, 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 para ¡Hola! Contesta en el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no se me da ¿Dónde te has ido? Quisiera encontrarte en el calado mío Otra noche más que de ti no se me da ¿Dónde te has ido? ¡Gol! 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 Dime dónde estás Que quiero amarte Que quiero amarte Dime dónde estás Que quiero amarte Que quiero amarte Depende de quienes ahí han dormido A mi padre en el de vosotros Quisiera volver a tenerte otra noche conmigo Pero en la distancia, son mis enemigos Déjame una llamada aunque sea Calvame todisera, me desespero Permitirme que te vea No tuve decir porque soy linda, voy bien a verte Buena tarde el mundo me va a vestir a cargarte Hello, contéstame al teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche y más que de ti suena ¿Dónde te sigo? Quisiera encontrarte Quisiera encontrarte Quisiera encontrarte al lado mío Otra noche y más que de ti suena ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Y ahora sí, por aquí esta canta y dice Dime dónde estás ¡Qué! ¡Qué quiero más que! ¡Qué quiero más que! Ven y me tienes en el olvido Hace cuatro meses Se consuelo contigo Quisiera volver a tenerte otra noche conmigo Pero tú y la distancia Son mis enemigos Déjame una llamada aunque sea Calvame todisera Debes ser Pero Permitirme que te vea En lo público Y ahora sí, por aquí esta canta y dice Voy a volver a verte Por nada del mundo Te pedí de emergente Hello Contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche y más que de ti suena ¿Dónde te has ido? Quisiera encontrarte En el teléfono Otra noche y más que de ti suena ¿Dónde te has ido? Wow ¿Dónde te has ido? Wow ¿Dónde te has ido? ¡Muchísimas gracias! Todas las manos arriba La presentamos a ella Canta Micaela Sanabria Y esto dice ¡Canta Micaela Sanabria Sanabria Sanabria! ¡Canta Micaela Sanabria 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 Sanab Amor quisiera, te lo juro, yo también No te imaginas, que arrepentida estoy Es que fue tuya, la decisión Amor te extraño, traigo yo a ti Te necesito, te necesito Para poder vivir Es que ahora yo he tenido tu amor Que me sigo a comprender, en mis tiempos de dolor Ya me ama, ya me quiere, la cinta no me parece Porque apagar la cinta, abandonar no se merece Comprendo, te entiendo, sé que estás sufriendo Permítate ya, no me marcha atrás Quiero que te olvide, que bastante es sufrir No es imposible, volvete a mis manitos arriba Dice, te bajas de mi lado ¿Qué pasó? La hermana que te dé mi piel cuando me he olvidado Sé que no me amarte fue mi peor error Dime después de falta de amor Yo también quiero decirte que no estoy muy bien Y espero en tus besos quitaría volver Pero es imposible porque con ella me estoy Dime después de salir de tu amor me dejo Y quisiera con ti volverte Y lo juro que yo también No te imaginas que arrepentida estoy Es que fue tuya una descripción Amarte extraño Lo mismo yo Te necesito Me necesito Para poder vivir Es que ahora yo Te tengo un amor Yo me sigo a comprender El místico de dolor Ella me ama, ella me quiere Estimado como parece Lo que pagaba así Abandonado se merece No comprendo, no te entiendo Sé que estás sufriendo Pero es muy tarde ya No me amaste atrás Quiero que no entienda que más tarde es sufrir Y hoy es imposible volver a compartir Sí, gracias Dios Gracias Misiones Los quiero mucho Hasta siempre Aguante todo lo que sigue en la cumbia Y aguante la bolilla tropical misionera ¡Gracias!